Yo no sé qué pasará mañana Por eso no te prometo nada No sé si seré un mendigo O podré cambiar al mundo No sé si seré un ídolo O un absurdo Yo no sé qué guardará el destino Solo sé que te quiero conmigo Yo no sé si pueda darte Todo lo que has deseado Yo no sé si seré lo que siempre has soñado Solo sé que te amaré toda la vida Y que siempre tú serás mi poesía Y que en ti se inspirarán mis canciones Y que en ellas te veré todos los días Solo sé que te amaré hasta que muera Y que luego te amaré toda una eternidad Yo no te prometo el cielo ni las estrellas Pero que te amaré Que yo siempre te amaré Te lo puedo jurar Yo no sé qué guardará el destino Solo sé que te quiero conmigo Yo no sé si pueda darte Todo lo que has deseado Yo no sé si seré lo que siempre has soñado Solo sé que te amaré toda la vida Y que siempre tú serás mi poesía Y que en ti se inspirarán mis canciones Y que en ellas te veré todos los días Solo sé que te amaré hasta que muera Y que luego te amaré toda una eternidad Yo no te prometo el cielo ni las estrellas Pero que te amaré Que yo siempre te amaré Solo sé que te amaré toda la vida Y que siempre tú serás mi poesía Y que en ti se inspirarán mis canciones Y que en ellas te veré todos los días Solo sé que te amaré toda la vida 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 Toda la vida